Venga, a ver si te atreves a hacer esto. Cuatro tipos de pausas intencionadas que puedes utilizar en conversaciones o al hablar en público. Pausa para crear suspense. Aquí la pregunta es ¿Quién se beneficia de todo esto? Pausa para enfatizar y ojo porque esto no lo hemos hecho por dinero. Lo hemos hecho porque creemos de verdad en las nuevas generaciones. Pausa para controlar el ritmo porque igual que la música, al hablar el ritmo es clave. Tenemos que actuar. Ahora. Sin miedo. Porque no podemos caer en la trampa de las excusas baratas de bueno es que a mí lo que me pasa es que no. Hay que hacer algo ahora. Pausa para dar tiempo a asimilar lo que acabas de decir o para que se preparen con lo que viene. A ver un momento, piensa en todos esos errores que hemos comentado. porque el objetivo no es resolverlos dentro de un mes, de dos, de tres, no. El objetivo es empezar a hacer algo ahora. En eso nos tenemos que enfocar. Dale a la pausa y verás como tus charlas al hablar en público son más profesionales y tus conversaciones están mucho más vivas.